Esta es la Copa de Reyes y esta es la fecha 3 del Grupo A. Se jugará un total de 5 partidos de fase de grupos en donde el equipo que clasifique primero pasará directo a jugar la semifinal, mientras que los equipos que clasifiquen entre el segundo y el quinto puesto pasarán a jugar octavos de final contra los equipos que clasifiquen entre el segundo y el quinto puesto en el Grupo B, mientras que el equipo que quede en el sexto puesto, o sea último, quedará fuera de competencia. Pabellón contra Team Balanza, que quiero preguntarle, ya que todavía el Team Balanza no salió a la cancha, debe estar con la charla técnica, no sé, veremos. Le quiero preguntar a alguno del pabellón cómo ven este partido, porque realmente todos sabemos que Team Balanza se puede llegar a ver como el equipo más fuerte, pero Pabellón, si uno piensa, bueno, cuáles son los dos equipos más fuertes, yo tengo Team Balanza y Pabellón en lo que es el Grupo A. ¿Cómo lo ves hoy? Está difícil hoy, pero... Está difícil, la verdad, siendo sincero. No sé si Balanza o Sub-21, no sé cómo decirle. Y es verdad, es un mix el equipo, porque es verdad que Balanza, obviamente, bueno, está él, está el Nene, pero sí, de golpe tenés 3 de la Sub-21, tenés a Brian Sarmiento. Sarmiento, sí, pero bueno, no importa. Ahí está, lo pito el barrio, contra todo. ¿El Pabellón es el Pabellón? El Pabellón es el Pabellón, no tengo miedo a nadie. Bien, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves hoy? Bien, bien, tranquilo. El otro día, porque yo esto, a ver, te lo voy a repreguntar ahora que falta dos minutos para que veas el partido. El otro día me dijiste, le ganamos por diferencia de cinco goles. Ahora, ¿qué me decís? Por diferencia de seis. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tan confiados están? Y la verdad que está firme el equipo. Los pibes juegan muy bien, no, no, pero bueno, nosotros vinimos a ganar. Totalmente. Para eso me cambiás. Escuchame, bueno, vino Franco, que andaba lesionado, me habías dicho. Vení Brian. Volvió Brian. Volvió. Tenés el equipo completo para la fecha, ¿no? Está el equipo completo. ¿Cómo estás parado? No, no estamos activos, perdón. Me pido paja antes de ir. No, no. ¿Cómo, por ahí? Si vos sabés que siempre, eso es cábala, boludo. ¿Es cábala? Por la duda no quiero preguntar más. No quiero saber, la verdad, por las dudas que otras cábalas tiene, pero bueno, escúchame. ¿Ya estamos entonces? ¿Se viene el partido? ¿Se viene el show o no? Sí, siempre. ¿Va a ver el show del Team Balanza? Sí, sí, siempre, siempre. ¿La Ute? Me da peloso. Me da peloso de la 22 porque no puede tener otro número decente para jugar. Pero pará, boludo, es el de Lautaro Martínez el 22. No tiene goles. Prefiero a Batituta. Bueno, se viene. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Se viene el partido estelar. Bueno, se viene. Ya empezó el partido. Partidazo. Promesa de partidazo. Espero que se cumpla, pero... Yo creo que estos dos equipos no fallan, ¿no? No hay ninguna duda. Como estuvieron por ahora proponiendo en las dos fechas pasadas, ¿no? La recupera el Nene. ¡Gol! Sí, 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 Nene Vos. ¡Golazo del Nene! El 11 la manda a guardar en 18 minutos. A falta de 18 minutos pone 1 a 0 para el Team Balanza, lo que decíamos. Salió rápido. De golpe, los tiros desde afuera sin arquero, creo que es más probable que terminen en gol. Y mira a Brian. Otra vez Brian. ¡Upa! Esta vez la quiso agarrar de abajo, de sobrepique. No le pudo ver bien. Gana el Team Balanza. Axel. Le pegaba el arco. Cerquita. El tiro. De Santi. Hay córner nuevamente. Será para el conjunto que lo pierde 1 a 0. Metido, agazapado, con la colita hacia atrás del Team Balanza en estos primeros minutos. Le queda Axel. ¡Le puntí! ¡Mirá Vos! No le pudo ver al arco. Lo tuvo nuevamente el pabellón. Hay un córner, hay un tiro de esquina. Cedido por Franquito. Avisa el pabellón igual, eh. Axel. El toque hacia atrás. Este es Román. No le va a pegar al arco ni de casualidad. La toca hacia el medio. Era buena. Le pega a Franquito. Mirá Vos. Lo que más tuvo fue la posesión, ¿no? Sí. Pero le está funcionando. Está ganando 1 a 0. Exacto. Acá podía estar el empate. Peloso. Busca el 22. Mano a mano con Tutu. Se la lleva el de... El pabellón. Voy a por Franquito. Muy bien por el arquero. Lo fue a la... Lo canto, lo canto, lo canto. ¡Col, col, 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 col! ¡Brain Sarmiento, señores! A falta de 15 minutos pone el 2 a 0. Contra fatal, contra explosiva. Y le está funcionando, dijimos, ¿no? Le está funcionando de este momento al Team Balanza. Esperarlo un poco. Casi 100% de eficacia. Se viene Axel buscando el descuento. Axel, Axel, Axel. ¡Palo! Salva al Team Balanza el palo. El caño que le dice que no. Le erra. Porque se viene el 97. Este Santi le pega al arco. ¡Franquito! El nene recupera a Román, pero gana un lateral al Team Balanza. Este, más franco, que obviamente es jugador. Pero tiene esto, ¿no? Mirá. Un cambio de ritmo espectacular. Le pega a Román. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del pabellón. Le da de tomar de su misma medicamento. Román. Se pone lindo. Con el 2 a 1. Se pone lindo el partido. 2 a 1. Sigue el arquero. Abre para Román. Lo tiene Román. Abajo del arco. ¡Román! Sí, sí, sí. Inventó nada más. El 2 a 2. A falta de 13. Partidazo, ¿eh? 2 a 2. Partidazo. Se pone lindo el partido. Y Román que, como siempre, punto alto, ¿no? En el pabellón. Y la gente está prendidísima al vivo. Ya tenemos, en este momento, casi 12.000 personas prendidas a este partidazo. Axel. ¡Gol! Toda de Román, ¿eh? ¡Gol! Deo pabellón que lo da vuelta. A falta de 12. Ahora lo gana 3 a 2. Apareció Axel. Frotó la lámpara Axel de Fiorito. Por lo bajo. Y hasta ahora le está saliendo bien. Se equivocaba. En esta Román lo exigía a su compañero. Recuperaba al nene. Y pasteada. ¡Fuera! El remate de Ilian. Se va cerca del palo izquierdo. Román. La pide solito, pelosa por la otra. Pero la juega por la misma. Busca el cuarto. Mirá vos. Lo querró Santi. Se lamenta Santi, ¿eh? Porque era un gol... Valía más que un gol, ¿eh? Y era un gol muy importante, ¿no? Lo destacado de cada partido también es publicado, ¿no? Franquito. El tutu. Ahora la tiene nuevamente Franquito. Sigue Roldán. Pateaba Ilian. La cabeza de Román. Upa. Se la entrega Favre. Upa, mirá, mirá, mirá. De pegada afuera. No va hacia el arco. Se apuró para mí Fabri en esta. Con la cabeza bien levantada. Nuevamente Roldán. Se la devolvió el tutu. Y aquí a Ilian. Palo salva. Palo salva, dicen en el barrio. Bueno, acá también. Lo salvó al pabellón. Lo tuvo nuevamente el Team Balanza que lo sigue perdiendo a falta de seis y medio. Tres a dos. Salvó el cuatro a dos en su arco. Se viene Ilian. Cerca a Franquito. La pelota va a venir para él. Ahí la tiene. Franquito la cambia a Elena. Y terrible lo de Fabri. Le queda el tutu. El rebote. Terrible lo que acaba de sacar Fabri. La tiene que tener. Fabri. Lo marca el nene. ¿Va a ser la persona o la cambia? Sigue Fabri. Que ven que la hizo para Román. Tiene que buscar la devolución. Sigue Román. ¡Gol de Fabri! ¡Gol de Fabri! ¡Gol! Del pabellón. Se pone cuatro a dos. Gran jugada de su arquero. La devolución exacta de Román en el momento adecuado. No le dio bien. Pero se fue al fondo de la red nomás. Amagaba. En esta la perdió. El rebote para el tutu. La pone abajo de la suela. Se pone a escabar al arco. Comete un caño barro. ¡Cáñez! Sí, tutu, sí. ¡Sí! ¡Qué lindo el caño que hizo! Y ahora gana un córner. El Team Balanza. ¡Qué lujo que tuvimos hoy! Yo me acuerdo un caño acá sobre la banda que tiró Santi Grisa. Que fue terrible. Y bueno, creo que este... Es concentrado. El Team Balanza. Quedan 10 segundos. Se termina la primera etapa. Se va a llevar esta primera parte. El conjunto del pabellón. Ahí saque de mitad. Y se termina. Terminó el primer tiempo. 4 a 2 gana Pabellón. Al Team Balanza. Terminó el primer tiempo. Todo tuyo ese para que podamos empezar a desglosar lo que ha sido esta primera etapa que ha estado bárbara. Qué bueno. En este caso, los que se contabilizan como influencers en ambos casos. Tenemos del lado del pabellón a Santi, a Peloso, a Masi y Axel. Y del lado de Balanza tenemos, bueno, Balanza, el Nene, Brian y Franco. Así que, nada, las reglas obviamente las tienen que cumplir todos. Y empieza el segundo tiempo después de esta pausita. Así es. Promesa de buen fútbol. Casi el 4 a 3 de Balanza. Buena jugada del Nene. Va saliendo. El pabellón, justito, la apunteaba Román. El que llevaba a Masi. Qué bien llegó Masi, eh. Muy bien Masi hacia adelante, ponía el cuerpito. Y bien Franco. Franquito. Para que no prospere, ¿no? Claro. Estaba Román. Y también Santi guardando. ¡Axel! ¡Palo! Justo, Franquito. La apunteó justo a Axel de Fiorito. Y no se le dio. Fue palo nomás. Se le dan. Este va a lanzar. Volvió a entrar Brian en la cancha. Salió el Nene. Sale el Nene. Tutu. Una de las grandes figuras, ¿no? También de lo que es esta copa. Viene Franquito. Quedan 17 y les cuento el Tutu. ¡Upa! Qué bien, Fabri. Qué bien el arquero. Para Axel. Muy bien, Axel. Se la devuelve el Santi. Y fue lindo el Pabri ahí, eh. Agarrate. Lo canto, lo canto. ¡Lo canto! ¡Mirá vos! Justo, Franquito. Axel. Y esta pilota. Qué contra sacaron ese, eh. Sí, la verdad que sí. Y ahora ponete el cinturón porque se viene el pabellón. Mitad de la cancha. Sigue Román. La cambió bien. Este es Santi. ¡Masi! ¡No, me hago más! ¡Sí, de primero! El campeón azul. ¿No para qué este track? ¿Cuántas veces lo viste errar esa más? Y ni una. Muy pocas, eh. Qué bueno. Lamentablemente esta puede llegar a valer caro. Vamos a ver qué pasa. Cuatro a dos la historia. Gana el pabellón. Pero el que va saliendo es el Team Balanza. Se muestra ahora por el medio el Tutu. Se viene el 10. Toca hacia atrás. Otra vez, Franquito. Sigue el arquero. Amágase un rodeo. Lo toman. No cobran falta. El rebote para Santi. Lo tiene Santi. Lo tiene Santi. 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 Él le cobra la falta. Le cobra la falta. La falta de Elian. Tarjeta amarilla. Habrá tiro libre. Va a ser amarilla, eh. No sé, la verdad, si era roja. Porque si bien se iba solo, no sé si iba derecho para el arco, eh. Son esas dudosas. La falta fue a Santi, que se queja pidiendo otro color. Pero bueno, lógicamente que sí, Santi pide la roja, ¿no? Va el arquero. Eches el Tutu. Le pegó. Bien por Fabri. El rebote Elian. La espalda de Romani. Ahora balanza. No la deja salir. La deja en juego el Team. Tutu. Bueno, partidáceo. Segundo tiempo. Cerradísimo. Bien agazapado. La pelota para Franquito. Había falta. Ahí tiró libre. Cedido por. Sí, sí. Yo creo que fue. Por más que los del Pave digan que no, yo creo que al toque Axel levanta la mano, se da cuenta que llegó medio segundo a destiempo. Pero bueno, es tan rápido el futsal que en medio segundo ya cometés la falta, ¿no? Por eso pide las disculpas. Recuerden que el primero de cada grupo no juega octavos ni cuartos, sino que pasa directo a semifinal. Le pegó a Matze. Ay. Hubieron golazo. Y no las está aprovechando, ¿eh? Elian. Qué bien que la jugó para el Tutu. Buscaba la devolución Elian. Ahí está para él el 36. ¡Ay, Fabriano! Terrible. Fantástico. Fenomenal. El arquero que tiene el pabellón. La historia sigue 4-3. Qué pelota que sacó, ¿eh? Le salió un poco al medio, pero sacó una bomba. ¡Ay, sí! Y la gente que empieza a pedir... ¡Viene, Franquito! A uno el team del empate. El nene que volvió el partido. Lo marcó bien en esta Axel. ¡Sí, Axel! ¡Ante dos! ¡Se va, Axel! ¡Se va, Axel! ¡Se va, Axel! ¡Se va, Axel! ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Rrrr! Román. Inventó nomás a Axel. Se la dejó abajo del arco de Román, que no perdonó. ¡Cinco! A dos la historia. A dos se dio el final. Y la verdad que todavía falta. Igual ya sabemos que puede pasar cualquier cosa. Pero el Pave que está jugando un partidazo, ¿eh? Que sabemos que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Displicentes estaban dos goles abajo y en dos minutos... ¡Uf! El tiro de Franquito. En dos minutos empataron el partido. Así que sabemos que puede pasar cualquier cosa. Acá están a tres, ¿eh? A once de el final. La tira larga Fabri buscándolo a Román, que es el... Por ahora, el MVP de los goles, ¿sí? Se está llevando la pelota a su casa, Román. Que suma, suma. En la tabla de goleadores puede quedar muy cerca también. Se viene Franquito. Toca. Lucha para el Iban. Sigue el 36 y desenfunda. ¡Gol! ¡Gol! Del Team Balanza. Cinco a tres a falta de once a once. ¿Será una señal? Cambio de arquero. El tutu al arco. Franquito se mete. Cinco a tres. En partido Balanza. A dos. Y a once dio el final. Le reventó el arco. Así que si se perdieron de algo... Bueno, la fecha uno ya está subida. Y mañana ya se suben los últimos partidos de la fecha dos del grupo B. Ya la fecha dos del grupo A ya está publicada. Y bueno, pasado mañana ya se suben estos mismos partidos que están viendo ahora. ¡Le pega la... ¡Uh! ¡Mirá vos! Cambio de arquero ahora, sí. Pegaban abajo del arco. Nuevamente la va teniendo. Héctor. Quería a Franquito. Ganaba muy bien. Y sí, es falta. Es falta, es falta. A Piloso. Y a Agus que le piden de todo. Todo lo que cobra se le quejan de un lado. Va a soñar con este partido el árbitro me parece porque de un lado piden, del otro piden. Y en el chat cómo están hablando. Y lo que se le viene al árbitro. Porque pensá que esta es la fase de grupos. Y que bueno, se enfrenten los mejores equipos entre sí con eliminación directa, ¿no? Va a estar lindo. Sin dudas. Va a estar buenísimo. Franquito. La tocaba bien Elian que está haciendo un gran partido. ¡Le pega el arco! Rebota a Machi. Se va el córner. Tiro de esquina. Será para el Team Balanza. 5 a 3 lo pierde. La juega larga, Achel. Muy bien cortando. Muñoz. Ahí viene Franquito. La juega para Elian. Que vuelvo a repetir. Ha tenido un gran partido. Brian. Franquito. Muñoz. Amaga al arquero. Deja un hombre. ¡Caminó! Golazo. Golazo del Team Balanza. Lo pone a tiro Héctor Muñoz. Y se pone lindo el partido. 5 a 4. ¡Qué golazo del arquero! Y todavía faltan 7 minutos. Que sabemos que en 7 minutos, la verdad que puede haber muchísimo más todavía. Con la suga en el cuello el Team Balanza. Sabiendo que ataca con todo lo que tiene. Le queda al nene el rebote. Se escapa al once. Toca hacia atrás. Para el noventa y seis. Este, que es Franquito. Que exige a su compañero, pero llega nomás. Toca a Héctor. Y ahora la mueve el Team Balanza. Otra vez, Franquito. Sigue. Le pega el y golazo. ¡Uh, qué golazo! ¡Golazo de Elian! Mirá dónde la puso. Dónde duermen. Qué lindo se pone el partido. Cómo se pone el partido. A falta de seis. Golazo de Elian. Che, qué partidazo. Está para cualquiera. Ahora Team Balanza cambió el ritmo. Las pelotas para Axel de Fiorito. Linda media vuelta. El taco posterior. Santi que la cambia. Este es Román. Román, 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 Román. Sigue Román. La va abriendo Román. Pega la pasada en Elian. Se lleva el rebote peloso. El arquero, el rebote. Y le vuelve a quedar a Franquito. Y dice, no hace la contra. Y agarrate porque se viene. A toda marcha ponerte el cinturón. Bien por Elian. Este es el nene. Román, la toca. El rebote vuelve a quedar al nene. ¡Uy! Se lo llevó puesto. No pudo frenar el hombre del pabellón. Caía al piso el nene. Se lo llevó puesto. Sí. No quiso llevárselo. Para mí no pudo frenar. No, no, total. A ver, no es que le pegó un patadón. Pero el impacto fue fuerte, ¿no? Azul para Lucas. No se puede frenar, le dicen al árbitro del partido. Pero bueno, quizá por una cuestión de fuerza desmedida toma esa decisión Agus. La realidad es que fue una caída dura, ¿eh? Se podría haber lastimado a Agus. Tuvo que salir el nene, me parece. A ver, se vuelve. Le dolía la rodilla. Ya de la falta anterior. Y ahora veremos si puede seguir lo que hizo. Una buena figura. Otra vez le ponen el cuerpo. No se la pueden robar. Sigue, vean. Qué buena jugada esa 36. Le va a abrir la juega. ¡Qué cerquita del palo izquierdo! Teníamos un golazo, ¿eh? Parece, Franquito. Minutos finales. Se termina la historia. ¿Y tendremos uno más o quedará en empate? ¿Cómo la ves? Y ya tuvimos un 3 a 3 antes. Ahora puede ser un 5 a 5. Le pega Brian Sarmiento. La pelota se va de Ibeada cerca del palo derecho. Yo me la juego, ¿eh? Yo sé que... A ver, a ver. A ver, pará. Falta menos de dos minutos. Es difícil, pero yo me la juego. Que un gol más va a haber, ¿eh? Fabri. Cobraban falta de Brian Sarmiento. Pido disculpas. El exjugador... Del grupo A. Sí. Pero bueno, falta. Hay varios partidos todavía que prometen mucho. A ver, a ver, más y... ¡A ver, más y... ¡Sí! ¡Junto, Franquito! Atento. ¡Bárbaro! ¡Genial! No es solamente un jugadorazo. También es un arqueraso para tapar lo que era el 6-5. Ahora Axel. Juega con Fabri. Por el medio Román. Lo come Tutu. Se escapa Tutu. Mirá vos la devolución de balanza. No fue bueno. La pincha Axel. Le queda Santi. Bien por Franquito. Nuevamente. Qué bien. Por el ex... O el actual, en verdad. Juega de la Sub-21. Román. Axel. Gritan. Saltan. Los muchachos de Dow allá. Maxi. Axel. Qué partidazo, eh. Qué hinchada que tiene Dow. Qué cierre que tenemos. Román. La abrió Fabri. Este es Axel. Nuevamente para Fabri. Román. Hacia el medio. Casi le acaba el friquito. ¡Búy! 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 Cobró falta. ¡No! Una falta al arquero de Timbalanza. Qué polémica que vamos a tener con esto, eh. Qué polémica que vamos a tener con esto, eh. Porque esto es realmente dudoso, eh. Y acá... ¡Uy! No, mirá vos. El travesaño, Delian. La que faltaba, ¿no? De una puta a la otra. La que faltaba. Últimos segundos. Últimos pincelazos. Mirá si metía esa, Delian. Me tenía quiere. Agarraba el micrófono y me iba. ¡Labre Román! ¡Gol! Y ahora sí. Mirá, 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 mirá. ¡Gol! ¡Qué partido se lleva! ¡Gol, Santi! ¡Gol! ¡De Pabellón! ¡Lo hizo Santi! Partido casi terminado, señores. Una jugada fantástica por la derecha. Solamente tuvo que tocarla en el segundo final cuando se moría el partido. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Gana 6 a 5 el Pabellón. Pabellón que con esto queda muy cerca. Bueno, ya queda prácticamente clasificado, ¿no? A los octavos sin duda ya con 9 puntos. Pero queda muy cerca ya de asegurarse el primer puesto. Jugar directamente a semifinal. ¡Qué buen equipo Pabellón, eh! ¡Qué buen equipo Pabellón! Porque Team Balanza realmente es un dream team. Está muy, 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 muy bien armado. Y Pabellón que jugó un partidazo, ¿eh? Jugó un partidazo. ¿Cómo se gritó, eh? Le anularon uno. ¿En el chat lo habrán gritado también? Sí, seguramente. ¿Cómo se gritó, eh? Le anularon encima justo la jugada previa. Este, melgó la Santi. Con una falta que, está bien. A ver, cobra falta, pero dudosa. O sea, tampoco fue una falta muy clara. Y en la siguiente jugada tenemos el travesaño, ¿no? De Team Balanza. Lo que te muestra que estos partidos están para cualquiera, la verdad. Bueno, ahí se habla mucho. Minutos finales, señores. Tenemos lo último, ¿eh? Lo último. Saca, franquito. Elian. Lo último para Team Balanza que va a buscar el empate, ¿eh? Dramático final. La cambian de frente para Balanza. Llega Balanza. Uy, mirá la persona. Uy, mirá vos. Justo, Román. Al medio nunca. Este es el negro. Le pega al arco, Fabri. Le pegó. Cerquito del paro, señores y señores. Y termina, termina, termina. Ganó el pabellón. Partidazo. El pabellón. Partidazo. 6 a 5 ante Team Balanza. Partidazo hemos tenido en esta fecha de Grupo A. No, no. Partidazo. Me voy a tener que meter ya mismo para cerrar el stream. Con los jugadores en cancha. Partidazo de ambos lados. Nada, un partido que era para cualquiera. Que yo creo que el empate estaba bien. Pero bueno, tuvimos un ganador. Y es el pabellón. Que se queda sólido, puntero, solo. En el Grupo A con 9 puntos. Me meto en la cancha. A ver qué tienen para decir los jugadores del pabe. Los de Balanza, que seguramente bastante caliente. Seguro que se quieran ir bastante rápido también. No están acostumbrados a perder, ¿viste? Estos equipos suelen ganar siempre. Pero bueno, el nivel que tiene esta copa, ¿no? Bueno, me meto a ver qué dicen los jugadores. Bueno, gente. Partidazo que acaba de terminar acá. El pabellón se lo llevó por 6 a 5. Era realmente para cualquiera. Brian, ¿cómo lo viste? O sea, vos la verdad que tenés un montón de partidos en primera. En altísimo nivel, obviamente. Juguate contra Boca, contra River. Le has ganado. A ver, en las mejores canchas. No quiero comparártelo, digamos, lógicamente con eso. Pero realmente que hay un nivel muy alto en esta Copa de Reyes. Que justamente se da esto. Que ustedes tienen un dream team para lo que es este fútbol 5. Y bueno, te viene acá un equipo como el pabellón que se planta y que se lleva los 3 puntos. Sí, te digo que para mí es mucho más difícil jugar estos partidos que los que nombraste. Porque bueno, no estoy acostumbrado. Y es otro fútbol. La verdad que es otro deporte. Yo no puedo creer la calidad de los chicos para jugar, para tener la pelota bajo la suela. Recién me explicaba uno de los chicos que me quede junto al arco. Y cuando me la dan, dé el pase atrás. Y digo, boludo, enséñenme porque nunca jugué a esto. Y es totalmente distinto. La pelota, cómo pegarle, cómo pararte, cómo marcar. Así que estoy sorprendido del nivel que hay. Me encanta. La verdad que es algo que no lo practiqué nunca. Y gracias a vos, gracias a Balanza. Al equipo de Balanza lo estoy experimentando. Y para mí es algo muy lindo. No, sí. La verdad que está bárbaro. Porque a ver, más allá de que vos tengas muchísima calidad, que tengas buen pie y todo. Es verdad que tácticamente es diferente. Y es más, mirá, estás chivadísimo. O sea, tenés que correr. No, no, se corre en serio. Se corre de verdad. Parece que se corre menos, pero es totalmente mentira. Gigante para cinco. Y la verdad estoy re contento. Felicitar al otro equipo porque hicieron un partidazo. Después nosotros tomamos la iniciativa. Para mí fuimos superiores durante toda la gran parte del partido. Pero ellos se llevaron la victoria planteándolo muy bien. Así que salió un hermoso partido, la verdad. Muy bueno. Bueno, la última que te hago. A ver, obviamente que no están acostumbrados a perder. Porque lógicamente que ustedes siempre son candidato. Es una realidad. Pero bueno, a ver, tres partidos. Ganaron dos. Obviamente que, a ver, están segundos sobre seis en la tabla. Están muy bien con respecto a lo que es, digamos, pasar a los octavos, obviamente. Pero yo creo que ustedes como candidato tienen el objetivo de salir primero si pasar a jugar directamente semifinal. ¿Lo estáis viendo posible? ¿Siguen por ese, digamos, por ese mismo camino? ¿O se conforman con pasar a octavos? Y bueno, que sea como tenga que ser. No, no. Obviamente que vamos a luchar por salir primero. Pero bueno, hoy fue un partido difícil que nos sacan ventaja. Y va a ser difícil que le ganen a este equipo. Pero si no podemos salir primero, vamos a clasificar a octavos y vamos a tener el objetivo de llegar a la final. Así que para mí va a ser lo mismo. Nada más que te acorta los caminos. Así que espero que se haga un poquito más largo. Así aprendo a jugar mejor. Bueno, Brian, bárbaro, muchísimas gracias. En serio, un lujazo que estés acá. Re caliente, ¿no? Pero bueno, obviamente que ya sabés, a ver, esta copa tiene muchísimo nivel. Por más que ustedes sean uno de los puntos más altos, la realidad es que tienen competencia en esta copa. No juegan solos, es la verdad. Sí, sí. Estoy re caliente con el árbitro, boludo. Con el árbitro, con Abus. Fue un desastre, boludo. Me lo echó a los dos minutos de que empezó el partido, gritó a Fantasma y afuera lo estaban puteando. De los dos lados lo putearon. Bueno, vos lo puteas, boludo. Si el reloj iba a 20 minutos y en el de él tenía 24. Y la verdad que, bueno, a ver, lógicamente que no es fácil que todos estén a gustos con el árbitro. Eso de ella. No, yo hago un lo banco y todo, pero hoy se equivocó él. Vos lo ves así. Sí. ¿Para vos perdieron por eso? No, no, ellos estuvieron a la par, ellos jugaron muy bien. Ellos jugaron muy bien y ganaron bien. Yo estoy diciendo en alguna jugada puntual. La de Peloso era roja. La de la tarjeta azul. No era azul. Era azul. Pero bueno, no, ganaron bien igual. Vení, vení. Vení. No, pero realmente dejaron un partidazo y queda todavía mucho más. Ustedes juegan ahora en la siguiente fecha contra Línea de 5. Ellos juegan en la siguiente fecha contra los displicentes. A ver, le ganaron a probablemente lo que es el candidato. Nosotros perdimos y perdimos bien. Ellos jugaron bien. Le fue un partidazo mal. Yo creo que ganamos bien. De ahí estábamos de arriba, se nos empataron. Pero bueno, lo supimos definir y bueno, se ganó. Ahora, pregunta. ¿Les queda la cuarta fecha contra los displicentes? La quinta juegan contra Black Rhino, que es el equipo de los influencers de finanzas. ¿Ya se ven primeros en semifinal? No, no, no quiero ser agrandado, así que vamos calladito como venimos. Y a seguir jugando las dos fechas que nos quedan y a ganar. La verdad que este era el partido más difícil para nosotros y bueno, lo ganamos. Y peleamos la punta acá con el nene, con nuestro hijito. Vos, a ver, ¿cómo te ves? Como probablemente el mayor candidato a salir primero. ¿Siguen, a ver, por ese mismo camino? La voy a ganar la copa. Como sea, no importa. Vamos a ganar, venimos a ganar. Ya te dije, si no venga a mi casa, un partido lo puede perder cualquiera. Venimos a ganar, ya está. Es fútbol, se ganó y se pierde. Va a estar complicado que pasen como punteros, pero de igual manera, a ver, pasando segundo. Damos más contenido en octavo, cuarto, semifinal. Está hecho a propósito. Claro, está hecho a propósito. Bueno, amigo, un capo. Masi, lo último, che, partidazo. Yo voy a decir algo, no me cagues a pedos, pero bueno, yo lo digo. Me agarró Masi en la previa, me dijo, mi único miedo, lo voy a decir, mi único miedo es que nos caen a goles. Y le ganaron. Sí, a ver, lo dije porque evidentemente tiene un muy buen equipo. O sea, podía pasar porque su equipo es muy superior. Los pides, los conozco, son muy buenos. Y nada, yo esperaba un partido parejo, pero no quería que el equipo caiga. Si capaz nos hacían dos goles, capaz caigamos y no. Por suerte lo aguantamos y ganamos. La verdad, contento. Esta era como una final anticipada. No tanto, pero bueno. Me enteré que había mucha gente mirando. O sea, este partido tuvo mucho hype. Y nada, por suerte lo ganamos. Me agarré un gol abajo del arco, por favor, no me puteen, pero hice la asistencia, así que más o menos. Ah, no. Partidazo y lo último, que bueno, ya es tarde. Te quiero preguntar cómo ves la siguiente fecha, este jueves, en vivo por mi canal, contra los displicentes, que los displicentes, pero ahora tienen tres partidos jugados, tres perdidos. Tienen que salir a sumar puntos como sea. Sí, la verdad que yo los conozco a los pibes. Y me gusta, me gusta cómo juegan, me gusta que son un equipo de amigos. La verdad, nosotros vamos a jugar, a ganar siempre, aunque nos caigan bien. Pero bueno, les deseo lo mejor. Ojalá que puedan sacar buenos resultados después. No el próximo, después. Muy bien. Pregunta, la última, sí. Ahora, a ver, con estos tres puntos, ya tienen tres partidos jugados, nueve puntos. Vencieron probablemente, digamos, a los que serían los más complicados en lo que sería su grupo. ¿Te ves ya como puntero, ya clasificando directamente a la semifinal? No me quiero confiar porque es el tercer partido, pero yo creo que sí. Y más después de este partido, tenemos la moral arriba, tenemos seis campeones. Hay que salir campeones como sea. Así de una. Así de una. No hay más margen de error. Bien. Bueno, Masi, nos vemos el jueves, amigo, contra los displicentes. Entonces, y bueno, esto fue todo. La realidad, una jornada increíble, esta tercera fecha del Grupo A. No te pierdas la fecha 4 del Grupo A en vivo a partir de las 21 horas por mi canal de YouTube.